Fallamos, condenando a Alejandro Toledo Manrique como autor del delito contra la limitación pública en la modalidad de colusión prevista y sancionada en el artículo 384 del Código Penal. En consecuencia se le impone nueve años de pena privativa de libertad por el delito de colusión y once años de pena privativa de libertad por el delito de lavado de activos. Su último minuto sentencia en Alejandro Toledo a 20 años y seis meses de prisión por colusión y lavado de activos. Por todos los fundamentos indicados, este colegiado, segundo colegiado de la Corte Nacional del Perú, de manera unánima resuelve. En base a los fundamentos 138 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 28, numeral 3 y 399 del Código Procesal, impartiendo justicia a nombre de la Nación, fallamos. Fallamos, condenando a Alejandro Toledo Manrique como autor del delito contra la limitación pública en la modalidad de colusión, previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal. En calidad de autor de la comisión del delito. Y también en calidad de autor del delito de lavado de activos, delito previsto y sancionado en el artículo 1 de la ley 27.765, en agravio del Estado. En consecuencia se le imponen nueve años de pena privativa de libertad por el delito de colusión y once años de pena privativa de libertad por el delito de lavado de activos. Y el pago se le impone 242 días multa que serán calculados de acuerdo a su ingreso diario, esto por mandato legal. Y también se le impone tres años de inhabilitación prevista en el artículo 36.2 consistente en la incapacidad de optar por un cargo público. En suma se le impone veinte años de pena privativa de libertad, veinte años seis meses de pena privativa de libertad. La misma que será computada a partir del veintitrés de abril del año dos mil veintitrés. La misma que finalizará el veintidós de octubre del año dos mil cuarenta y tres. También se le impone inhabilitación prevista en el artículo 36.2 por el periodo de tres años consistente en la incapacidad de obtener cargo público y doscientos cuarenta y dos días multa. Las mismas que serán calculadas de acuerdo a su ingreso diario, a su ingreso económico diario. Asimismo se impone a los señores Sergio Rafael Bravo Orellana la pena privativa de libertad de nueve años por el delito de colusión y la pena de inhabilitación prevista en el artículo treinta y seis punto dos del código penal por el periodo de tres años. también se impone al señor Alberto Javier Pasco Fonquevedo la pena privativa de libertad de nueve años por el delito de de colusión la pena de inhabilitación prevista en el artículo treinta y seis punto dos del código penal consistente en la incapacidad para obtener cargo público por tres años. asimismo se impone pena privativa de libertad al señor José Fernando Castillo Dibos de catorce años y seis meses a razón de seis años por el delito de colusión y ocho años seis meses por el delito de lavado de activos que hacen un total de catorce años seis meses de pena privativa de libertad una multa de ciento setenta y dos días multa la misma que será calculada teniendo en cuenta el monto de su ingreso diario ingreso económico diario la ejecución de la pena impuesta al señor Alejandro Toledo Manrique es de ejecución inmediata por lo que se ordena oficiar al INPE dando a conocer la decisión que ha tomado este órgano jurisdiccional con esto se ha terminado la palabra del día de hoy señorita 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 dirigió un agravio hacia mi persona dedicando lo siguiente con su timada esas palabras pero bueno es lo que está grabado si eso ha pasado así que no hemos podido advertir pero soy honesta porque estamos en esto ya usted pueda tomar sus acciones que corresponde estará filmado ¿no? bien con esto entonces gracias doctor con esto entonces vamos a si eso es así doctor se le exhorta siempre a señora magistrada el fiscal ha señalado yo lo he escuchado yo también quiero ver las cámaras claro quiero ver si el fiscal ha hecho un gesto si se ha burlado si se ha reído qué extraño que le haya buscado la mirada a mi patrocinado qué extraño se supone que nosotros lo miramos a ustedes yo no he mirado ni al procurador ni al fiscal ni a Perico los palotes yo he venido a escucharlos a ustedes vamos a ver las cámaras bien doctor está en su derecho también doctor está en las cámaras todo está filmado acá está la prensa no hay ningún problema bien vamos entonces a señalar gracias doctor gracias doctor vamos a señalar entonces que la fecha de la lectura de sentencia es el 31 de octubre como lo ha anunciado la autora a las 10 de la mañana en esta sede quedan todas las partes notificadas con los mismos apercibimientos ay no siga apercibimientos buenas tardes se cierra el registro de audio a las 18 horas con 25 minutos buenas tardes buenas tardes y dos esos momentos ya trasladan al expresidente Alejandro Toledo quien mantiene una última conversación y mira la parte trasera donde se encuentra su hermano Pedro Toledo Manrique ya se retira Alejandro Toledo en compañía de su abogado Roberto Su ingresa a la sala de espera de acusados siendo resguardado por personal del INPE aquí en Barbadillo disculpe de esta manera culmina entonces la audiencia se ha sentenciado se ha condenado a 20 años de presión y 6 meses al expresidente Alejandro Toledo por el caso interoceánica sur tramos 2 y 3 bueno habíamos escuchado de un incidente Patrick al culminar esta audiencia no sé si nos podrías comentar un poco más que es lo que estaba pidiendo José Domingo Pérez que obviamente causó indignación por parte de la sala o asombro mejor dicho si si Carla como tú lo has mencionado hubo un incidente justamente el fiscal José Domingo Pérez ha llamado a la jueza encargada la doctora Zayda Pérez para que señale en todo caso precise que el expresidente Toledo le habría proliferado un insulto con placer a sus veces al fiscal José Domingo Pérez reacción también por parte de su abogado Roberto Su quien pidió también la revisión de las cámaras de seguridad de la sala de audiencia para confirmar lo dicho por el fiscal José Domingo Pérez ya ha sido llevado a la sala de espera de acusados Alejandro Toledo Manrique todavía se mantiene al interior el fiscal José Domingo Pérez hablando con sus adjuntos en relación a esta nueva condena primer expresidente peruano condenado por el caso Lava Jato específicamente por el caso interoceánica sur tramos dos y tres veinte años y seis meses de prisión son los que tendrá que asumir Alejandro Toledo en el penal de Barbadillo nueve años por el delito de colusión agravada y once años por el delito de lavado de activos repetimos es el primer expresidente peruano en ser condenado por el caso Lava Jato nosotros vamos a estar a la espera de la salida del fiscal José Domingo Pérez el hostigamiento que sufrimos en el equipo especial el coordinador y jefe Rafael Bela Barba y yo creo que estamos dando los resultados de que este trabajo el esfuerzo que se lleva a cabo desde el ministerio público se ha podido lograr esta condena ejemplar contra el expresidente Alejandro Toledo y los otros funcionarios del comité de proinversión ¿Qué fue exactamente lo que le dijo usted se le hizo bastante molesto el momento de finalizar la lectura del fallo? Y lo que usted está señalando es un agravio que he sufrido por parte del condenado expresidente Alejandro Toledo al momento que se estaba dando el fallo por parte de los señores jueces y esto pues ha sido observado y está creo registrado en la cámara de justicia tv que estaba enfocando en ese momento no quisiera reproducirlo eso consta ya en el registro de la audiencia simplemente reconocer el trabajo que venimos realizando a nivel de la fiscalía en el grupo es una sentencia como lo ha indicado la procuradora doc es una sentencia histórica es una sentencia contra un expresidente de la república y es un mensaje es un mensaje esta sentencia y la pena que se ha impuesto de que no debe haber impunidad en nuestro país que los crímenes la corrupción se castiga y que la afectación al sistema de justicia a los fiscales a los jueces precisamente eso no debe continuar y no debe seguir nosotros a nivel del ministerio público el equipo especial que jefatura el fiscal Rafael Vela hemos mantenido nuestra independencia y autonomía y ustedes han podido apreciar el día de hoy que el poder judicial de la misma manera ha mantenido su independencia y autonomía a pesar de una campaña de demolición que sufre sufrimos al interior del trabajo que venimos realizando en el equipo especial tanto el fiscal Rafael Vela como quien habla con denuncias calumniosas con un acoso que sufrimos incesantemente por parte de algunos medios me refiero al testigo de fuerza popular ofrecido en el juicio cocteles que ha revivido casualmente cuando se estaba por dictar este fallo doctor es el primer expresidente sentenciado por el caso Odebrecht es un momento digamos histórico para la justicia peruana como lo tomó bueno ya van dos condenas a través de dos juzgamientos no es la primera hay del caso Odebrecht a un expresidente hay 20 acusaciones en curso en esta semana se tiene que iniciar el juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra estamos en pleno juzgamiento en el caso Metro de Lima que involucra funcionarios del gobierno aprista que este año debería concluir con una sentencia condenatoria esperemos así del ministerio público estamos también en juzgamiento ya para concluir el juicio contra el expresidente Ollantumala y el partido nacionalista estamos en pleno juzgamiento por el juicio cocteles que involucra a la ex candidata Keiko Fujimori esperamos que se inicie el juicio oral este año contra la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán que ya también concluyó la etapa de control de acusación y esperamos también concluir el control de acusación en el caso del expresidente Pedro Pablo Kuchinsky considera que todos ellos que han nombrado tengan el mismo desenlace que tuvo Alejandro Toledo el día de hoy bueno esperemos que no se hagan estas campañas a nivel de algunos medios de comunicación que lo único que están buscando es presionar a las autoridades para que puedan afectar el desempeño que tienen los fiscales a través de la utilización de operadores que responden a intereses que ya conocemos de grupos que están siendo investigados ¿por qué es que no se ha ejecutado penalmente el fallo contra los otros tres con pena suspendida la sentencia condenatoria para todos y los señores jueces dentro de su autonomía han considerado de que tiene que no ejecutarse la pena hasta que la segunda instancia pueda ratificar el fallo esto ¿cuánto podría demorar eso? obviamente regulado en el ordenamiento procesal penal ¿cuánto podría demorar eso? este año termina el proceso con todo bien tú mal entiendo también o al menos tener una sentencia próxima bueno esperemos como le digo de que el caso Metro de Lima que involucra funcionarios del gobierno aprista puedan ser condenados eso es lo que está esperando el ministerio público ya de acá un par de meses porque ya también estamos concluyendo ese juzgamiento y el caso del expresidente Ollantumala que también ya debe concluir este año esta semana se inicia el juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra y esperamos que también este año se pueda ya instalar el juicio oral contra la exalcaldesa Susana Vierán esto marcaría un precedente también para el futuro de sentencias de esos bueno obviamente que sí que se está demostrando que a pesar de todos los obstáculos todas aquellas campañas que se están iniciando contra los fiscales Rafael Vela y en contra mía pues no están dando esos resultados de mellarnos en la moral porque seguimos adelante y tratando siempre de que hay independencia y autonomía en las instituciones de justicia en este caso el ministerio público y el poder judicio ¿qué va a pasar ahora con Alejandro Toledo? sabemos que él está recluido es una consulta respecto a cuál va a ser el destino de Alejandro Toledo teniendo en cuenta que él está recluido aquí en el plan de Barbadillo lo aseguro es que permanezca acá depende de él yo no le podría indicar seguramente va a permanecer en estas instalaciones durante la ejecución de su condena el fiscal Jaime Villanueva ha indicado que él participó para que tanto Rafael Vela como usted no tengan el puesto que ahora tienen miren no voy a hablar del testigo ofrecido por el partido político fuerza popular en el juicio caso cocteles que se pueda nuevamente revivir declaraciones falsas que no son exactas de parte de una persona que está respondiendo a ciertos intereses ahí lo voy a dejar creo que el día de hoy el día de hoy en la sentencia en el caso Alejandro Toledo y estamos demostrando que las campañas que se comienzan a gestar para afectar la honra la dignidad de los fiscales Rafael Vela y Nia no nos van a mellar y vamos a seguir adelante ahora Jaime Villanueva ¿a qué cree que se debe esto? bueno se retira el fiscal José Domingo Pérez luego de mostrar su satisfacción ante la condena de 20 años y 6 meses de prisión en contra de Alejandro Toledo él ha manifestado en varias ocasiones en este momento de la entrevista que no van a ceder ante este supuesto acoso y difamación por parte de un testigo protegido de fuerza popular en clara referencia al señor Jaime Villanueva gracias ¡Gracias!